Buenas tardes amigos bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les enseñare a hacer una precarga en blogger bien para hacerme entender a que me refiero a una precarga cuando yo doy por ejemplo en una pestaña por ejemplo en esta emisión cuando esta cargando yo no se si esta pasando a esa página o no pues acá me esta mostrando pero uno casi nunca se fija acá yo simplemente le doy misión, misión pero no se que esta pasando entonces lo que yo quiero es colocar como una imagen que me este diciendo que esta cargando, que esta haciendo algo mientras estoy esperando acá por ejemplo ya estoy en misión pero no vi ninguna animación, ningún efecto que me este diciendo que la página este cargando entonces yo me voy a ir a inicio y en la descripción del video les voy a dejar el enlace de este post como hacer una recarga en blogger, si lo quieren leer todo y comentarlo super chevere pero en si lo que vamos a necesitar es estos dos códigos que les voy a dejar acá acá esta el código 1 que seria este bien vamos a colocar esos dos códigos en blogger entonces me voy a ir al primero donde abre el script y me voy hasta donde cierra lo copio me voy a ir a las entradas de blogger y acá en la parte izquierda me voy a ir a diseño perdón a temas en temas me voy a ir a editar html y una vez que entremos al código de nuestro blog vamos a dar clic en cualquier espacio en blanco vamos a oprimir las teclas control más F nos va a salir este recuadro de búsqueda y acá vamos a buscar la etiqueta HEAD la que cierra entonces esta HEAD entonces abrimos slash HEAD y cerramos damos clic en enter y acá tenemos la etiqueta que cierra HEAD esta marcada como en amarillo entonces antes del HEAD vamos a colocar el código que copiamos anteriormente damos clic acá damos un enter y lo pegamos yo lo pegue con control B lo pueden hacer con control B o clic derecho y pegar listo ya pegamos el primer código vamos a dar clic en guardar tema ahora nos vamos a ir a diseño ahora si nos vamos a diseño y en diseño vamos a buscar donde dice agregar gadget a mi me aparece acá al lado derecho pero no importa si aparece en el centro arriba o abajo no importa donde aparezca le dan clic en agregar gadget ahora nos vamos a html javascript y acá si quieren colocarle un título lo colocan pero yo no lo voy a colocar porque quedaría arriba quedaría arriba y se vería el nombre entonces yo creo que sería mejor dejarlo sin título acá vamos a colocar el código que sería el segundo nos vamos a mi blog y acá tenemos el segundo código abre en div y cierra el div volvemos a acá donde estaba abierto el gadget le vamos a pegar y aquí vamos a colocar y aquí vamos a colocar el link de la imagen que va a ser la precarga entonces donde conseguimos esas imágenes podemos entrar a internet y buscar imágenes de precarga o no sé bueno yo acá les voy a dejar algunas van a ir hasta abajo y todos estos logins son algunas imágenes de precarga a mí me gustó la 3 entonces yo voy a dejar la 3 pero ustedes van a mirar todas y la que a ustedes les gusten pues es la que van a dejar entonces vamos a copiar la url que está acá arriba le damos copiar nos vamos nuevamente al gadget y donde dice url de la imagen lo vamos a pegar pero no vamos a quitar las comillas que están al lado solo vamos a quitar lo que dice url de la imagen y colocamos la que conseguimos del lado anterior vamos a dar clic en guardar damos clic acá en guardar diseño y ver blog entonces si yo me cambio a otra pestaña por ejemplo programas bien acá no pasó nada vamos a ver qué pasó acá listo lo que pasa es que yo dejé el javascript al lado derecho y el diseño que yo tengo este lado derecho está acá entonces no me lo va a mostrar entonces qué es lo que voy a hacer voy a acomodar este javascript arriba vamos ubicándolo donde nos quede mejor entonces lo vamos colocando le damos guardar diseño y vamos mirando si nos gusta bueno yo ya lo probé anteriormente y a mí me gusta acá debajo de página entonces le voy a dar guardar diseño ver blog nuevamente entonces si se dan de cuenta acá salió la imagen cargando y si cambio a visión vuelve y me sale cargando y ya no es tan aburrido y ya no es tan aburrido como antes que yo le daba una pestaña y yo no sabía si estaba cargando o no ahora uno cambia y bueno sabe por la imagen que está cargando y cuando termina la imagen pues yo sé que ya estoy en inicio bueno amigos muchas gracias por ver el video no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial chau chau